Bueno, al llegar aquí a la Asamblea Legislativa, en el caso mío, como diputado nacional, pero también representante de los cantones que llamamos de la zona norte-norte, Upara, Los Chiles y Huatuzo, siempre he considerado que llegué en una situación especial, porque en nuestra región, los tres cantones que yo represento están entre los cinco cantones más rezagados del país, y por primera vez un diputado de gobierno de la región. Eso crea una gran expectativa en los habitantes, que me hace estar muy consciente de todo el trabajo que tengo que realizar, de un montón de cosas que tengo que revertir para poder cumplir con esas expectativas. Entonces, creo que mi situación en ese sentido es muy dura, porque tengo que cumplir como legislador apoyando y trabajando por leyes a nivel nacional, y también satisfacer esa gran cantidad de necesidades de tres cantones muy rezagados. He tenido la satisfacción de poder trabajar mucho en proyectos que interesan a la región. Ejemplo, nuestro principal problema y proyecto es la titulación, porque tenemos cantones fronterizos, donde tenemos distritos en extrema pobreza, a raíz de que los vecinos no tienen títulos de propiedad, entonces no tienen acceso a un bono de vivienda, a ningún beneficio del Estado, ni siquiera a un préstamo bancario, por no tener título de propiedad. Eso me lleva a estar trabajando con un grupo de asesores en un proyecto tendiente a conseguir que los vecinos de frontera puedan, de alguna manera, tener un título de propiedad o algo que los faculte para poder accesar a esos beneficios a los cuales tienen derecho como todos los costarricenses. También estamos trabajando en un proceso de desarrollo integral, porque son tantos problemas y tantos que hacer que tenemos que ver el desarrollo de nuestra región en forma integral. Entonces, ahí entre la salud, entre la educación, en fin, toda la infraestructura, todos los servicios que tienen que ver con esas comunidades tan alejadas. Y también, a nivel de diputado nacional, a la par de nuestra fracción, apoyando todas las iniciativas del gobierno, proyectos importantes como el aumento del presupuesto de la educación. A mí me llenó muchísimo que en los primeros meses lográramos aprobar ese proyecto, ¿verdad? Y, en fin, una cantidad de proyectos que se han aprobado en estos últimos meses que vienen a concretar, a ayudar a realizar esa obra de gobierno.